Vale, empezamos aquí, ok, me dijeron que era en la puerta 10, a ver, está 7, 8, 9, 10, aquí, vale, oh, ah, vale, 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 hola niño, soy tu nueva niñera, bueno, niñero, y pues, ¿cómo estás? ¿Eh? ¿Tú qué me estás viendo? Bro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este niño me ve así? O sea, como, que te doy miedo, bro. Ah, es que soy muy bello para él, ¿sabes? ¡Es hermosa! ¿Por qué me sigue viendo así, bro? Me está dando miedo, ¿eh? Me está dando miedo. ¡Lo puedo tirar, loco! ¡Toma! ¡Gente! Yo aquí le tengo aquí un bebé, mira, bien, puede tomárselo, yo aquí me voy a sentar a ver la rosa de Guadalupe, aquí todo chill. Ah, mira, arriba dice coger biberón, ok, vale, voy a cerrar la puerta porque si no se nos meten ladrones, biberón, la cocina donde está, este es el baño, vale. La cocina, a ver, por aquí, ok, esa es la cocina, abrimos, aquí está el biberón, ok, dice, da el biberón al bebé, vale, toma, niño, toma tu leche. ¡Joder! Y ya, y ya, y ya se hizo, ya te hiciste el pop, loco, o sea, literalmente, tomas una leche y ya, 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 ya haces tus cosas. Oh, Dios mío, bueno, vamos, dice, lleva al bebé al cambiador, el cambiador, yo creo que es aquí, ¿no? Toma, ahí está, vale, ok, está bien, está organizado, coge el pañal, hola, ¿y el bebé? ¿What the fuck? ¿Y por qué estás aquí? ¿Por qué te hiciste la teletransportación, loco? Sí, sí, yo estoy ahorita con tu cara, ¿sabes? Asombrado, a ver, que te hay que te voy a cambiar tu, tu, tu pañal asqueroso, ahí está. Vale, 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 te encanta, ¿verdad? Vale, pues voy a hacer algo, tú, quédate aquí quieto, te voy a... Si algo, si algo que, pues, vino un ladrón, se llevó el bebé, dijo que era su hijo y, pues, nada, adiós, se me fría. Ok, ranita, tenemos nueve acá. Vale, perdón, niño, perdón, perdón, acostar al bebé, vale, te voy a acostar, ¿dónde queda tu cuarto? Te puedo meter al horno, loco. Vamos, te quedas... ¡Ja, ja, 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 loco! La, what the fuck, qué loco. Eso sí te gusta, ¿eh, chamaco tonto? Eso no me lo esperaba. Habitación cerrada, cerrada, cerrada. Esta es, vale. Esta es la habitación del bebé, me hice acostar al bebé. Tírese para allá. Vale, me voy a apagar la luz, adiós. Niño, se me cuida, yo, o sea, tú, tú duerme ahí tranquilo, que yo me voy. A verme mis, mis telenovelas de la Rosa de Guadalupe. Tomo la puerta del baño para que no entre frío. Y vamos a ver la Rosa de Guadalupe. Pero, joe, vida. Bro, pero, pero que, que ya te mandé a dormir, que por qué estás llorando, loco. ¿Saluda a la puerta? Hola, niño, bro. ¿Hola? ¿Y el bebé? Hola, ¿y el bebé qué se hizo, loco? Ya se perdió este chamaco. Güey, ¿dónde está? ¿Pero qué es ahí? ¿Quién te trajo para acá? ¿Por qué la, vale, esta puerta la dejé abierta? ¿Quién te trajo para acá, loco? Acostar al bebé de nuevo. Oh, mira, ahí parece estar. Ahí está. Ah, no. A ver, tences todo, logo. Oh, my God. Bro, quiero, quiero cocinar, bebé. Quiero hacer beber a la parrilla. Vámonos, vamos a comer, bebé. Bro, perdóname. A ver, a ver, ¿qué pasó? Deja de mirarme así, calvicling. Vamos, vamos. A ver, te voy a acosar. Voy a traer a la cama, apago la luz, nos vemos. Buenas noches, mi pana. Voy a llamar a los padres y voy a decir que aquí ya hoy trabajo, mañana no. Y ya ha pasado tan poco trabajo, porque aquí están asustando mucho. Ok. Ay, ya amanecí. A ver, ¿dónde? ¿Ah? ¿Pero tú qué haces ahí? ¿Qué me estuviste haciendo asqueroso? Algo anda mal. Que Amazon te lleve para una casa mejor, loco. O sea, yo ya no soporto a este niño, loco. Me espía mientras duermo, abre la puerta. ¿Hola? ¿What? ¿Qué está ocurriendo en esta casa, bro? Tengo mucho miedo. Oye, ¿a ti no te había dejado afuera? Bro, esto me recuerda mucho a la película de Anabel, loco, donde la envían por correo y regresa. ¿Sabes qué puedes hacer por mí? Toma esto y fírmalo tú. Y cúmate de aquí. Tu comida, loco. Ay, ya te pediste. Sí, sí, sí. O sea, la leche de cabra te hace mal, ¿verdad? Vale, a ver, va a este pa' allá. Voy a cambiarte el pañal. ¿Esto es actividad paranormal, loco? ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Ok, por aquí dice talismán, talismanes y sus usos, cuidado infantil. ¿What? Porque hay un talismán aquí y creo que ese es el cuarto de los papás. A ver, por aquí no habrá... Aquí no habrá algo, un poco de dinero extra ni nada por aquí. No puedo abrir esa puerta. Va, pues nada. Coger pañal. ¿Qué está, chamaco? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Juanito, ¿cómo estás, panita? ¿What? ¿What? ¿Por qué estás aquí? ¿Estabas aquí y ahora estás allá? ¡Aguguu gaga! ¡Bro! ¡Aguguu gaga! ¿Te encanta la pelota? No tengo mucho miedo de este bebé. Yo no... El trabajo decía que pagaban mucho y tal, pero... Este bebé me está dando miedo. Vamos, vamos que te voy a acosar, chamaco. Vamos, vamos, vamos. Te voy a tirar. O sea, ya, ya, ya no te quiero ver, loco. Ya, 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 ya. Ya no aguanto ese trabajo. Adiós, se me cuida, panita. Ya, ya no te quiero ver, bro. O sea, ya. Yo no puedo relajarme contigo. Ya no puedo hacer nada. Y ya mañana me, me, me despido, loco. Venga tu padre y ya me voy. A ver, vamos a ver la rosa guadalupe mientras me duermo. Unos momentos después. Pero, otra vez llorando este niño. Oh, por Dios santo. Pero, pero, que niño tan llorón, loco. Hola, niño. Hombre. Buenos días, Juanito. ¿Cómo? ¿No te puedo levantar, loco? What? Apaga las luces. Cierra la puerta. Ah, vale. O sea, está de noche todavía. Ok, vale, vale, vale. Vale, entiendo. Apaga las luces. No, mentira. Guajadas prendía porque por aquí asustan. Aquí asustan. What? Fit me. Alimenta, me dice. Alimenta. Alimenta al bebé barra monstruo. Ah. Eres un monstruo, loco. Creo que es muy obvio que sí. No me hagas daño, eh. Que te voy a llevar una comida bien rica. Por favor, no me hagas daño. Pues, porque la niña era. Ahora niña, ¿tiene fondo? What? Ok. Oye, niño. O sea, no, no, no quiero hablar de, pero, pues, ya, ya te hice la comida. Ay, no, no me asuste, por favor, que ya voy. Ah, pero. Pero, loco. Pero, loco, no me hagas esto. What? Aparecí en la, en el 9. ¿Y por qué acá hay como una, una especie de, de, de cosas extrañas? What the fuck? What the fuck? Ahora, ahora, ahora la casa está bien terrorífica. Tengo miedo, bro. Ya la casa lo posee, yo el chamuco. Eso es como la, la, el Monster House, loco. Es que, sí, entendí la referencia. Tengo miedo. A ver, a ver, sí, ya. Va con la cara, loco. Eso es del diablo, bro. Tú eres del diablo. Toma, toma, toma. Ya, ya, ya. Lleva al bebé al, al cambiador. Oh my God. Pero, pero, yo no quiero cambiar a un demonio, loco. O sea, o sea, primeramente es un demonio. Y, y, y hace las cosas como un demonio. Y, y hace pop como un demonio también. O sea, eso está súper asqueroso. A ver, vájase para allá. Voy a cambiar de su padre. ¡No mames! Ok. Ok. Ok, bro. Tengo miedo, bro. Voy a agonizar. Voy a quedarme en la esquinita a llorar, bro. Tengo, tengo miedo. ¿Qué me dice? Coge el talismán de padres arriba. Ay, talismán. Bro, tengo miedo, loco. Ay, sí, voy a ir. No mames, ese velo poseyó el chamuco, loco. Tengo miedo. A ver, curramos, curramos, curramos. Vamos por ese talismán. Vamos a golpearlo. Vamos a liberarle el chamuco. A ver, vamos a liberarle como, como, como dicen en los Ison al Pazuzu. ¡Este es de aquí, demonio! Yo soy Pazuzu. Ahora está el chamaco. Ahora sí te cargo el diablo. ¡Toma! ¡Ahora te bendigo! Por el poder de Dios, loco. Tú no me vas a volver a hacer daño, eh. Nunca me vayas a volver a hacer daño. Ya estás libre de pecados, ya estás libre de todo. Así que, por favor, comportate como un niño grande que eres, por favor. Mamis. What the fuck? Bro. ¡Bro! ¿Desde cuándo los niños saben hacer el barra fly, loco? Ok. Talismán, talismán, talismán. ¿Es talismán? Aquí no puedo entrar. Ay, bro. Calma el bebé. Tengo que ir allá. ¿Tengo que ir acá, loco? ¡No mames! ¡Pero si me está esperando ahí! ¿Me está esperando ahí? A ver, niño, mira. Voy a ir allá y te voy a cantar la canción de la gallinita turuleca. El del hola, Pepe, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se fue para el cielo? ¿What the fuck? ¡No! ¡No me lleves contigo! ¡No! ¡Suscríbete al canal!